En este video te voy a enseñar los 3 trucos que hacen los pros Los cuales te van a servir en tus enfrentamientos en las partidas de Battle Royale Deja tu like y suscríbete, sígueme en Insta y vamos al video Que rollo gente, ya estamos en el blotzito y hoy les traigo unos trucos bien go Así es amigos, el día de hoy tocó video de truquitos, yo sé que esos videos les gustan bastante Y a mi también la neta me gusta hacer ese tipo de videos Pero antes de eso, antes de ir a los truquitos, salió una nueva skin Que a ver, ya tiene unos cuantos días, la estamos viendo Pero yo la quería comprar aquí con ustedes, comprarla en video Y miren, es una CAG 6 que es bastante parecida a esta CAG que salió hace no mucho tiempo O sea, vean esto, es como de galaxia, no sé cómo decirlo Pero pues bueno, este es igual, nada más que le sale ahí una cosa verde Pero bueno, ya lo saben amigos, para la colección, aparte 300 de orito está bien Barato, barato, baratito, 300 de orito, ahí la compramos Bien, bien, vamos a subirle ahí para usar el cartelito Porque ya saben que hace días salió esta M4 que es legendaria Y me costó más de 2000 de oro Así que na, 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 pito, pito, muy caro Mejor esta 300 de oro, me sirve, me sirve, me sirve bastante Ok, vamos a ponerle ahí Recuerden que el viernes 20 de septiembre va a salir una nueva skin de EMA Y eso me interesa amigos, eso me interesa bastante Vamos a ver qué tal está el culo Digo, ojito que aquí tenemos la caja verde La verdad, pues es muy igual a las demás Yo no siento que esté así como que el super gran cambio, ¿no? Pero bueno, ya saben que a mí me gusta tener todas las skins Así que la tenía que comprar Para poder realizar los trucos que les voy a enseñar Necesitamos ir a configuración y encender estos ajustes Nos vamos a modo de juego Y ojo aquí, auto esprintar con joystick Y cargar automática deben estar encendidos Agacharse en mantener Es decir, que tú le dejes aplanado al botón de agacharse Para que te agaches Y correr e interrumpe estar agachado, encendido Esos son los ajustes necesarios para lo que les voy a enseñar Y a ver, por ahí me han pedido mi HUD y todo eso Este es mi HUD, es un HUD de 4 dedos Recuerden que yo estoy en una tablet Así que bueno, puedo usar los 4 dedos Digo, yo sé que hay gente que juega en celular a 4 dedos Pero bueno, ellos están locos Bueno, no, no es cierto Pero bueno, yo tengo unas manotas En celular no puedo Arriba a la derecha tenemos botón de disparar y apuntar Y disparar desde la cadera Arriba a la izquierda tenemos el cambio de arma Tenemos la palanca de movimiento Y en medio de la pantalla tengo agacharse y saltar Que los uso con el dedo pulgar, ¿no? Con el dedo gordo Ya con esos ajustes puestos Truco número 1 El slide cancel Ustedes se habrán fijado que en los clips de la gente Que es súper insana Pues bueno, se deslizan muchísimo Y mueven la cámara súper rápido y todo eso Pero bueno, cuando se mueven hacia los lados Se deslizan pero luego saltan Se deslizan y saltan Es decir, no esperan a que el deslizamiento termine Ahí como pueden ver Pues duró bastante Por eso es mejor hacer esto Me deslizo y salto Me deslizo y salto Deslizo y salto Eso se llama slide cancel O sea, en español Cancelas el deslizarte O sea, para que sea más rápido ¿Cómo puedes hacer eso? Pues miren Simplemente van a correr a la dirección que ustedes quieran Y aprieten el botón de agacharse Y de saltar muy rápido Primero el de agacharse Y luego el de saltar Agacho y salto Agacho y salto Y pues bueno Así no te quedas quieto Disparando, ¿no? Porque así te van a disparar muy fácil Y te puede servir bastante, ¿no? Este tipo de trucos es mejor usarlos Disparando desde cadera, ¿no? Digo, depende de la situación Pero creo que disparando de cadera Pues eres mucho más rápido Seguimos ahora con el truco número 2 Para este truco Vamos a necesitar una sensibilidad alta Miren, vamos a ajuste, sensibilidad Y como pueden ver Yo tengo la sensibilidad de la cámara De giro sin apuntar En 300 Y la de disparar en 111 Porque, a ver, necesito más precisión al disparar ¿Para qué es esto? Miren, este truco se llama Giro de 180 grados ¿Qué significa eso? Que con un solo toque a la pantalla Voltees hacia el lado contrario Vean esto Volteo Con un toquecito Volteo Así, sin mucho esfuerzo Volteo ¿Eso para qué sirve? Sirve para lo que se conoce como Romper cámaras ¿Qué es romper cámaras? Pues miren, por ejemplo Ahí está tu enemigo Por decir Este monito es tu enemigo Y él viene hacia ti Pero para que no te dispare Te vas a deslizar en diagonal Y voltea la cámara muy rápido Para que él se quede Ay, ¿dónde está este pendejo? Pero tú ya estás atrás Y te lo rafagueas Claro que sí Así que por eso Necesitamos sensibilidad alta Si la bajara Por decir A no sé A 80 Corro Y se queda a la mitad Con el mismo toquecito Vean No puedo voltear rápido Hacia atrás Así que tenemos que poner La sensibilidad Muy muy alta Toquecito Y hacia atrás Y pues ya rafagueas a todos ¿No? Yo cuando lo empecé a utilizar Empecé a morir menos En las partidas Y por último Vamos con el truco Número 3 Que sería algo así como El omnimovimiento Que le podríamos poner Cualquier otro nombre Pero como va a salir Black Ops 6 Pues esa palabra está de moda Pero bueno ¿En qué consiste el omnimovimiento? ¡Wow! Va a ser como un slide Pero con un brinco al final Hacia los lados Este truco creo que es el más difícil Y poco a poco Lo vas a ir haciendo más rápido No te desesperes Consiste en esto Vas a voltear a cualquier lado Y vas a correr Y a deslizarte Ojo No lo vas a cancelar Solo te vas a deslizar Segunda parte Vas a tener que saltar Cuando ya hayas recorrido Una buena distancia Corro Deslizo Y salto Corro Deslizo Y salto Pero ahí falta un paso Voltear la cámara Súper rápido Eso creo que es lo más difícil de hacer Porque tienes que coordinar Todos los movimientos Vas a correr Deslizarte Y saltar Y voltear Casi al mismo tiempo Todo tiene que ser Súper rápido Y ahora sí Lo puedes empezar a hacer Todo junto Primero despacio ¿No? Primero despacio Para que vayas Como acostumbrándote ¿No? Deslizo Salto Volteo Deslizo Salto Volteo Deslizo Salto Volteo Deslizo Salto Volteo La clave es esa Bordear al oponente Para terminar Volteado hacia él Y dispararle Vayan haciéndolo Poco a poco Y también escojan Un arma que tenga Buena movilidad Porque si escogen Un arma pesada Pues se les va a hacer Muy difícil hacerlo Pero bueno ya Fue suficiente Vamos a aplicar estos trucos En partidas de ranked Deja tu like Y suscríbete Sígueme en insta Y vamos a jugar Venga perros Venga 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 Uy que hay alguien adelante Vamos 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 movimientos Ah cabrón Ah cabrón Pero bueno bro Tranquilo Oigan como que el cero Está muy bugueado No se han dado cuenta Que el cero Está bugueadísimo Uy tengo 14 balas Mira 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 Tu espalda babosa Bien A ver Pero algo de corta Amigos Ojo Vamos Eh pero no No me ha tocado Un 1v1 Un pvp Pues para ahí Sacar los prohibidos No Los prohibidos Vamos Amigos No 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 te curas bro Casi me snipean Vieron Opa Y estaba tocadísimo Ok Ah miren Él era el del sniper ¿Cómo estás hermano? Lo siento Bien 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 Un escopetero Movemos Nos movemos Quítate Recargamos Nah ¿Para dónde? Dijo el conde Buenísima Bien 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 Nos pego Creo que nada más Nos pegó un tiro ¿Eh? Acá ¿A poco si no va? ¿A poco si parca? La parca Ahí viene Halloween Perros Ahí viene Halloween Aquí está Upa ¿Vieron cómo le quebré Ahí un poquito Un poquito Le quebré la cámara Se quedó viendo Hacia adelante Déjanos algo Esponja Upa Uy Estaba un toquecito Robadita 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 Ah mira 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 Uy 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 Buena Me están Snapeando De arriba No 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 Ok Ok Tomamos esto Ese compa Se quiso levantar Fuera No lo vi No lo vi No me vio Opa Buenísima Moviéndonos Moviéndonos Ok Métase 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 Perro Ahí está Ahí está Me quiso presionar Oigan La R97 Sigue haciendo Mucho daño Oigan Escuché a alguien A la derecha Ah ya lo vi Perfecto No 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 2-1 Un segundo Un segundo Si si vamos Buenísima 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 Ok Ahí está Hola Y hubiera venido A salvarla Amigos Opa Ok Rompamos escudo Bájese Bájese Bien Ahí viene alguien más Ok Entra bro Opa Ah Reviviendote Bro Ok Me curo Me curo Me curo Me regalaste la kill Hermano Me la regalaste Aquí va a entrar Alguien No No Amigos No 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 Amigos Era una muy buena partida Ah Hasta arriba ¿Cómo estás Emma? ¿Qué recoges? Recógeme esta Bien 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 Uy Pero bueno Las skinsitas Creo que Trae la Acá ¿No? ¿Para dónde vas? Bien Bien Amigos Creí que Creí que Se iba a subir Tía huevo Nice Mira 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 Te vi Baboso No No Cerró Mi luchito Es que Vieron amigos Que ahí Se me trabó Y ¿Cómo se llama? Se puso a lutear ¿No? Porque tengo el mismo En el mismo lado Tengo el botón de disparar Con el botón de recoger Pues los Los objetos ¿No? Dame mis objetos Dame mis armas Perro Ahí está Traía mi luchito Traía todo Mi luchito Lo siento Hermanito Bien 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 Ojo La espaldeadinha Nos subimos aquí Porque con ese escudito Asqueroso Nos bajaron Buena vida Sube bro No No hermanito Es mala idea Escuche la escalera Genio Uy hay demasiada gente aquí Ok ¿Te fueron? Ok Opa Estoy adelante Baboso ¿Ven cómo Si pasó lo que les dije En entrenamiento? Como que se quedan De que Ay Este compa ¿Dónde se quedó? ¿Qué rollo? Vengase para acá Vengase para acá Perro Tu espalda Baboso Nice 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 Upa Cuidadito Cuidadito Ahí está Ahí está Ahí está Bien Bien ¿Ven cómo rompemos Ahí un poquito Cámaras? Nice Qué buen culote Run Qué buen Digo Ahí rompiendo Cámaras Ojo Están tocados Están tocados Nice No No Ok Vamos a curarnos Un poquito Ojo Me mame Me mame Me mame No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Cúrate 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 No Llegué Amigos Me esperé Mucho Ojo Está pesadísima Esta escopeta Amigos Bien Vamos a ver Si trae buenas Armas Hay buenas Armas No Otra escopeta En serio Opa Vamos Ganamos La partida Amigos Muy buena Partida Haciendo Movimiento Y buenas Skills 13 11 No 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 Esta escuadreta Go Ah caray Nice Ok Esta escarcita Está buena Está buena Opa Uy Estaba tocadísimo Lo siento Mi bro Ojo Mira 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 Me sirve Uh ¿De dónde Le dispararon? Ahí había Uy Se cayó Se rompió Las patas Ah Curándote Ratón Bien 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 Pero afuera 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 Uy Traían la URB Veterana ¿Vieron? Ay cabrón Véngase pa'cá Véngase pa'cá Véngase bañado Véngase bañado Que aquí lo peino Ah mira Este compita Me conoció Vamos a hacerle El saludo Eh Lo saludamos No Uy No 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 Y me faltó Un tiro Vamos Pero había otro ¿Dónde está el Nacho? Upa Mamaste Ay Bien Amigos Ya sé que estás ahí Hermanito Véngase 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 pa'cá Pero pa'qué corre No 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 lo vi Bien Bien Mi escuadrita llegando Mi escuadrita llegando No 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 Me quemaron las patas Véngase pa'cá Opa 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 Ay cabrón Te lo remato mi bro ¿Cómo estás hermano? Uy lo que pega Ahí viene Curamos Ojo Uy por poquito Adiós babosos Opa Nooo Y ese compa está de adorno Dole INP Buenísima 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 Ahí está Voy a curar a alguien ¿Cómo estás hermano? Estás un toque bro Estás un toque Estás un toque Vamos Buenísima Partida Amigos Deja tu like Y suscríbete Y nos vemos En el próximo video